¡Bienvenidos a este nuevo vídeo de Bestial Clan, Bestia de Spain! Vuestro canal de Pabstomping, como digo yo, y espero que os guste esta partida que ahora mismo os voy a comentar y que seguramente habréis entrado por el pedazo de título que veis. Pues es una doble ADN, señores, diréis, ¿cómo que Advanced Warfare? Pero por favor, matadlos, Advanced Warfare. No. ¿Por qué? Porque es una partidaza. Y si es una partidaza, se sube. Y si es un obús, como lo que me acaban de dar para comentar, se sube. ¿Y por qué? Porque nos lo trae nuestro compañero Bestial Palote, que es como se os va a quedar la poronga después de ver la partida. Y cómo maneja esta pedazo de STG-44, un arma que le tengo un cariño. Y más yo que soy jugador de zombies y sobre todo, después de machacarla un poco en Black Ops 1 y en Black Ops 2, en el mapa de Origins, que es muy obús cuando está mejorada. Sinceramente, la partida es un obús. Es que se mueve por todo el mapa. Bueno, aunque sea Advanced Warfare, que... Bueno, si yo Black Ops 3 lo llamo el juego de los Spiderman, yo Advanced Warfare lo llamo el juego de los Son Goku, ¿vale? Porque en 0,1 te lo ves en el tejado y parece que se está teletransportando. Y bueno, lo veréis en la partida. Está en el modo de juego de dominio extremo. Y como vuelvo a reiterar con la STG, que yo sinceramente le tengo mucho cariño a ese arma, ya que mata mucho y en zombies pues se le tiene mucho aprecio y mucho cariño. Sinceramente es un tiempo bastante rápido, es una doble ADN. Y además, bueno, yo he visto la partida antes de vosotros, soy privilegiado. No, por qué no. Y bueno, también, perdón, pero se me ha olvidado presentarme. Soy Bestia Atlante. Si eso lo veis en la descripción, mi nombre y seguramente dejarán mi Twitter y no tengo canal de YouTube. Lloro. Pero bueno, yo vengo a hablaros un tema que ya es bastante común. Ya sabéis, se acercan las fechitas ya a fin de año. Y bueno, espero que estéis ya preparando. Hay el espíritu navideño, que si la familia... Muchos de vosotros os la suda. Decid la verdad, os da igual. Os da igual, no pasa nada. Vosotros, los que estáis esperando, sobre todos aquellos que aún no tenéis Play 4, estáis esperando que Papi Noel os traiga un... O sea, levantaros y ver una caja pedazo de gorda, ¿eh? Que diga PS4. O bueno, o el Xbox One, depende de la plataforma que os guste más. Y esperando también de paso, ¿eh? Si está por ahí, un Black Ops 3 ahí incrustado. A ver si nos la dan, ¿eh? Que os estáis mirando a vuestros padres con una cara diciendo, compradmela ya, que ya hace falta, ¿eh? Que os estáis pasando aquí, todo el mundo subiendo partidazas. Yo vendo aquí Black Ops 3 y yo sin eso. Y aquellos que, pues, ya la tengáis, pues, no la estaréis esperando, es un poco obvio. Pero, eh... Espero que, bueno, que os hagan el regalo que esperéis, un juego, o yo que... Bueno, que os salga de los huevos, no sé. Un coche... y yo que sé. Bueno, pero esto os lo tenéis que preguntar vosotros y a vuestros padres. Así que espero que disfrutéis de las Navidades. Feliz Año Nuevo, felices vacaciones y de todo. Bueno, aquí he acabado con mi comentario. Espero que os haya gustado la partida en todo el comentario. Yo soy Dante, me despido. Chao.